Quiero aprovechar ya que estoy tomado Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado Sé que no son horas de llamar pero te vi en línea Y solo quería confirmar que aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, y me arrepiento En serio, a pedir perdón Tengo que estar ebrio, ya que sobrio no me da Por eso te estoy amando Tengo la necesidad Es saber cómo te va y si aún me sigue amando Lo he enterrado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o lloras Si andas acompañado, andas sola Yo por mi parte, otra cosa más que extrañarte Me estoy bebiendo supuestamente por olvidar Pero es obvio Pero es obvio que me duela que me tengas odio Hacia última hora Hacia última hora no fui tan mal novio Pienso borracho y lo escondo de sobrio Te quería para matrimonio Te quería para matrimonio Pero le estás a maestro Melorio Cuando tomo orgullo, lo mando al demonio Y aunque en sobrio no me da Por eso te estoy amando Tengo la necesidad Tengo la necesidad Es saber cómo te va Y si aún me sigue amando Te he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad Tengo la necesidad Es saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Y así suena Risa y alma ¡Yay, yay! Boa Sobre el Tengo la necesidad Tengo la necesidad Tengo la necesidad